Luego de este gol y el triunfo que dio a su nombre, el jugador Luis Sandoval habló para el Bar Caracol. Allí mencionó aspectos muy importantes de la titularidad, de su anotación, aclaró rumores y además habló de Juan Fernando Quintero. Antes de escuchar las declaraciones del jugador, esta entrevista, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como El Ámbito y El Ámbito Juniorista. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, déjanos tu comentario, comparte nuestro contenido y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés allí, al pie del cañón, con toda la información del mundo del deporte. Y ahora sí, escuchemos a Luis Sandoval, porque habló de la actualidad del equipo, su titularidad y esta anotación que le dio la primera victoria al cuadro rojiblanco. Teníamos una racha de 11 partidos prácticamente sin ganar. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de salir de inicialista, de jugar. Los compañeros me dieron la confianza, el profe me dio la confianza. Y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar un hermoso gol y llevarnos los tres puntos. Llegó el momento de aclarar los rumores sobre su ausencia en juegos anteriores. ¿Habría llegado o no con algunos traguitos a los entrenamientos? Pues esto dijo el jugador. No, no, ahí no pasó nada, sino que como ya tengo antecedentes, entonces la gente ya se mete por donde no es, ya comienzan a, como te explico, a rumorar cosas que no van por ahí. Sí, el defensa central, Federico Anduesa llegó, habían 19 jugadores convocados porque a él no le había llegado el transfer. Entonces, a él le llegó el transfer a último momento y por ahí el profe tomó la decisión de sacarme a mí de la concentración. Entonces, después el profe moviendo, buscando cosas, no me lleva a pasto, pero ya él había hablado conmigo que posiblemente iba a tener la posibilidad en Barranquilla con la equidad. Entonces, ya al ver esos dos partidos que no estuve, entonces ya la gente comenzó a murmurar, a hacer rumores que yo que llegué, que cuando las cosas no fueron así. Yo la verdad no salía a dar declaraciones porque para qué si ya la gente de pronto uno sale a dar declaraciones y dicen no, ya ellos tienen un... Entonces, yo la verdad estaba muy concentrado, trabajándome fuertemente y gracias al trabajo mentalmente estaba bien. Y bueno, me tocó, me dio el profe, me dio la oportunidad de actuar el sábado contra equidad y gracias a Dios le pude dar los tres puntos al equipo. Por otra parte, y para finalizar, habló de la relación con Juan Fernando Quintero en el terreno de juego. ¿Serían esos dos jugadores la dupla que le hace falta a Junior en el campo para crear y anotar? Bueno, Juan Fernando, ¿qué te digo? Es un jugador que tiene unas cualidades impresionantes. Yo sé interpretar muy bien el juego. Yo soy un jugador que apenas, por ejemplo, trato de asociarme muy bien con él, un jugador que es de muy buen pie. Y normalmente trato de darle todos los balones y cuando él tiene el balón, trato yo de hacerle desmarque de ruptura, que digo, perdón, hacia el arco. Porque es un jugador que tiene la facilidad de ponerte el balón donde él quiere. Entonces, yo pienso que me ha ido bien con jugadores que tienen ese talento. Me voy muy bien con Teófilo Gutiérrez cuando estuve con él en Junior. Porque es un jugador de unas cualidades también impresionantes. Entonces, yo siento que sé interpretar los momentos del juego. Sé interpretar cuándo debo hacer desmarques. Sé interpretar cuándo tengo que salir a hacer apoyo, a ponerme en línea de pase. Entonces, sí, la verdad, me fue muy bien este partido junto a ese crack del fútbol. Y bueno, aprovecharlo ahora que lo tengo, que puede ser una pieza clave para mi futuro, para lo que quiero conseguir. Y bueno, siempre trato de hablar con él y pues me habla, me dice cosas. Y bueno, hay que aprovecharlo antes que se nos vaya. Se entienden muy bien. Fue lo que dijo el jugador Luis Sandoval en esta entrevista para el Bar Caracol. Incha Tiburón, la pregunta es contundente. ¿Crees que el chino debería ser titular en Junior de Barranquilla? ¿O se debe llevar de a poco para tomar la confianza nuevamente de la hinchada? Déjanos su comentario en esta publicación. No se te olvide suscribirte, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales.